Son las piagas y arreglaban un león Guardando lujo a mí dices que ya se temen Cuando te salen, ya que ni ciencias de tu me Mi enamoradito a ti ciencias de tu me Yo soy un poco de ti, para el amor Te mi azbe, ya to suerte y pescadores y ahora te entre tu estrella en ella y acá con esta tropefera y la mora y la con Y en tu Cristo que piangera, chissà cuando, chissà donde. Y en la hora hay, y en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos. Y en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!